¡Hola, menores de platanera! Bienvenidos a un nuevo video de Simba. En el video de hoy jugaremos Sounomaly en versión móvil. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué son estas letras? ¿Qué dice esto? Esto, a ver, esto, vamos a traducirlo. Esto diría, en vez de Sounomaly, diría que... ¡Don Woon Jin Jin! ¡Don Woon Jin Jin! Pues sí, amigos, el día de hoy jugaremos, por fin, Sounomaly en versión móvil. El link está abajo en la descripción para que lo descarguen. No sé si ya escucharon la nueva canción de Safari Party, que ya está disponible en mi canal, para que lo escuchen. Y suena así. La fiesta empezó, una noche sin control, en el sol lo lógico. Y si te gustó y quieres escucharla completa al final del video, con un solo clic podrás disfrutarla. ¡Así que comencemos! ¿Qué es esto, amigo? Vamos a ver. ¿Qué, ya está cargando? Ok, ya estamos aquí, amigos. ¿Qué? ¡Si eso no, Malina, el celular! ¡Qué locura! Ok, eh, aquí, ¿qué hago? Ok, tengo que agarrar esas luces, ¿y cómo las agarro? A ver, ¿las agarro cómo? ¿Le tengo que dar clic acá? ¡No lo sé! Ok, tengo que seguir el tutorial y el tutorial nos lleva para acá. Perfecto. Aquí, tenemos que darle acá. Entramos aquí y... Ah, ok. Tenemos que presionar a este botón y luego darle a recargar para que recargue las armas. Ok, para que recargue el arma. Perfecto. Wow, ya tenemos acá. ¿Y esto para qué es? Wow, para la visión nocturna. ¡Épico! ¡Épico! Ya sabemos la visión nocturna y acá tenemos que disparar. Y para disparar me imagino que tenemos que presionar este botón de energía acá. Y vamos a disparar ahora. Sí, disparamos, recargamos todo. ¡Y boom! ¡Wow! ¡Épico! ¡Épico, amigos! Ok, vamos a agarrar esta luz. Eh, a ver cómo, cómo es la cosa. Creo que tengo que tocar acá. Ok, agarramos acá. Hay una luz. Eh, quiero agarrar la luz, amigo. Quiero agarrar la luz. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué estoy botando luces? No sé por qué estoy botando luces, pero bueno. Ok, perfecto. Este es el tutorial. Nos venimos para acá. ¡Que debería estar la caca! ¡Pero no! ¡No está la caca! ¿Por qué no está la caca? Ok, ahora venimos para acá. Y con esto, ¿cómo lo...? Ok. Tenemos que darle acá para bajar. Perfecto. Y se va a abrir esto. ¡Wow! ¡Qué locura! Ok, venimos para acá. Y con esto, ¿qué le tenemos que dar? Bueno, obviamente tenemos que darle. Recargar acá. Recargar. Esto ya me queda un poco... ¿Me queda una bala? ¡No puede ser! Y luego le damos acá. Recargamos, recargamos, recargamos. Le disparamos y listo. Tenemos que llegar al otro lugar. Y en este lugar tenemos que darle acá a la palanca. Ok, ya estamos aprendiendo. Ok, ¿cómo es que agarramos esto acá? Es que ya ni... Estas luces como que no puedo agarrarlas. No sé por qué. Subimos ahora por acá. ¡Uy, amigos! Esto se ve igualito. Ok. Y a ver, ¿qué nos falta? Recargar, ¿no? Recargamos. Ya no nos queda ninguna bala. Y disparamos. Esto está igual que en Zoonoval. Y disparamos acá. Y tenemos que venirnos justo hasta acá para que nos vuele pachina. Para ver. Esperamos que cargue. Y esto nos va a botar. Perfecto. Nos bota para acá. Y acá bajamos la palanca. Ya entendimos. Pero no me importa esto. Dios mío, voy a entrar en el zoológico. Miren, aquí está la entrada del zoológico. Ok, aquí está la entrada del zoológico. Vamos a entrar ahora sí. ¡Wow! ¡Wow! Le damos la puerta. ¿Y qué? Ya estamos en el zoológico, amigos. Tenemos solo una bala, ¿no? Una luz. Tenemos que agarrar la luz. ¿Será que podemos agarrar luz acá? No lo sé. Esto es muy diferente. Dice, bienvenido. Ok. Vemos cosas muy diferentes, ¿no? ¿Qué es esto? Eso está muy diferente. Esto parece como de un circo. Dice, no sé, la taquería. No sé qué dice acá. Ok. Vemos aquí mesas, sillas, un trailer de comida. Miren, una tienda. Están vendiendo un cactus. Un cactus, un banjo. ¿Qué es esto, amigos? Ok. Miren, este sí está escrito Sounomaly. Ok. Tenemos que seguir estas letras. Oh, my God. Vean las letras acá. ¡Wow! Ahí está la puerta. Vean la puerta. Ok. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que irnos exactamente hasta allá. Esto está muy, muy parecido. Esto está muy parecido. A ver, ¿cómo serán los animales? Ok. Tenemos que venir acá. ¿Y acá qué tengo que hacer? Agarrar la llave, ¿no? Ah, miren. Acá hay una pieza de una llave. Agarramos la llave y listo. Tenemos... Ya hemos completado el tutorial. Ya estamos libres, ¿no? Ya estamos libres. ¿Y ahora cómo agarramos luces acá? No lo sé. Esto está complicado. Uy, uy, uy. ¿Cómo serán los animales? ¿Cómo serán los guardias? No lo sé. Pues vamos a investigarlo ahora mismo. Ok. Ya quiero ver los Junkers. Quiero ver los animales. Quiero ver todo. Hola. Vamos a recargar porque no tenemos luz. Por eso es que está tan oscuro. Ah, ahora sí se ve mejor. Ahora sí se ve mucho mejor. A ver, ¿los animales? ¿Dónde están? Podemos incluso agacharnos y correr. Miren, podemos correr. ¿Qué animales habrá acá? ¿Zona segura? No hay nada acá. Por allá aquí habrá. Ni idea. Vamos a ver. Agarramos luz acá. ¿Y qué es esto, amigos? ¿Esto es un zorro? ¿Esto es un zorro, amigos? ¿Pero qué animal es este? Voy a dispararle, voy a dispararle. A ver. Le vamos a disparar. A ver qué pasa. Uno, dos, tres. No, no hacen nada. Cargamos. Perfecto. Al parecer estos animales no hacen nada. ¿Pero qué es esto, un zorro? ¿Por qué un zorro? No entiendo nada. Voy a agarrar una luz acá. Perfecto. Ya tengo dos. Y voy a agarrar otra lucecita por acá. Necesito encontrar los animales, los épicos. A ver. ¿Pero qué es esto? Es un zorro. Es un zorro miniatura. Necesitamos encontrar el guardia para que nos explique esto. Señor guardia, ¿dónde está? El guardia, ¿dónde está? Por favor, díganme ahora. Ahí hay un guardia. Miren, ahí hay un guardia. Creo que hay un guardia, ¿no? A ver. Sí, sí, sí. Es un guardia. Es un guardia, ¿no? Ay, ay, ay. ¿Qué es eso? Ay, ay, ¿qué es eso? Hola. Hola, está bugueado. ¿Qué está viendo? ¿Eso es un guardia, amigos? Es un guardia rana. ¿Qué es eso? Es un guardia rana. Está bugueado. Vamos a dispararle. A ver qué hace. Uno, dos, tres. Le disparamos. Amigos, ¿vieron? No nos hace nada. ¿Por qué no se mueve? ¿Qué está? Ay, ay, ay. No, 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 no. No, 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 no. Nos comió el guardia. No. Ok, regresamos. Oh, my God. Oh, my God, amigos. Oh, my God. Necesitamos luces porque no tenemos pero ni una. Estamos a oscuras. Ok, ya tenemos una llave de 20. Miren el mapa. Aquí está el mapa. Vean, el mapa está grande, ¿no? Ok, y tengo cero. Ah, cuando muero pierdo las llaves. Ok, quiero ver a los animales. Quiero ver a los animales. No me voy a pasar el juego. Quiero ver a los animales. Y luego si quieren desbloquear al boss final, ustedes me van a decir en los comentarios, ¿no? Pero yo necesito urgentemente. Aquí deberían estar las vacas, ¿no? Ok, agarra. Ay, ay, ay. ¿Qué es eso? Guardia está ahí. Mírenlo, mírenlo. Quiero que ustedes lo vean. Voy a recargar para que ustedes lo vean. Mírenlo ahí. ¡Guardia! Uy, se está riendo como el guardia, ¿no? Voy a venirme para acá a ver si me persigue. No me persigue. Están como un poco bugueados. Me imagino que está en fase beta esto porque es muy difícil replicarlo a mobile, chicos. A un teléfono. Es muy difícil. Lo que sí me estoy dando cuenta es que no consigo los animales. ¿Dónde estarán? Uy, esto es un animal acuático. No quiero saber cuál es el animal acuático aún. Hay una rueda de la fortuna. Miren, hay una rueda de la fortuna acá. Necesitamos... Uy, miren, aquí hay animales, aquí hay animales. Vamos, veamos, veamos. ¿Y los animales aquí dónde están, amigos? ¿Qué es esto? ¡Unos zorros! ¡Unos zorros, amigos! ¡Unos lobos! Ok, volvemos, volvemos, volvemos. A ver, tenemos luz, perfecto. Así que, bueno, ya sabemos que hay unos zorros que no hacen nada. Son pacíficos. Y también unos lobos. Pero estos lobos sí hacen daño. ¿Qué es esto? ¿Un acuario? ¿Este es el acuario? ¿Será este el acuario, amigos? Puede ser. Vamos a ver. Tenemos que tener cuidado porque allá está un guardia. Amigos, creo que este es el acuario. ¡Wow! ¡Este es el acuario! No me la puedo creer. Vamos a entrar acá y vamos a ver cómo es la piraña. Vamos a ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, amigos? ¡Véganle los tentáculos! A ver, necesitamos averiguar qué es esto. Aquí debe haber una llave. 100% seguro. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto, amigos? Vamos a ver si activamos la visión nocturna. ¿Es esto un kraken? ¿Esto es un kraken, amigos? No lo sé. Ok. Necesitamos agarrar este laberinto para agarrar una llave, ¿no? Pues yo me voy a venir por acá para ver si consigo algo. Eh, para ver si veo la luz. Porque por acá no la veo. No, aquí está la llave. Aquí está la llave, amigos. ¡Hemos agarrado una llave! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Agarramos una llave épico. Bueno, pero bueno. Vamos a salir para ver. A ver, ¿por dónde es la salida ahora? Ya ni sé. Para ver más animales, amigos. La piraña sería un kraken. Los guardias, unas ranas. Esto está muy raro. Este zoológico está rarísimo. Quiero ver dónde está la rueda de la fortuna. Ay, si viene este le disparo, ¿no? Seguimos recorriendo el área. ¡Oh! Ahí está la rueda de la fortuna. ¿Y aquí qué animal habrá? A ver, los animales son muy pequeños, pero... ¡Oh! Hay rinocerontes. Hay rinocerontes. No sé si lo están viendo como yo, pero aquí estoy. Ustedes lo vean. Veanlos ahí, los rinocerontes. ¿Serán salvajes? ¡Ay, ay! Como que sí. Se movieron, pero no sé. ¿Qué es esto de rinoceronte? ¡Qué horrible! ¿Qué es esto? Como que hacen que se mueven, pero no se mueven. ¡Qué locura! Ok, veamos más animales. Ven el guardia, ven el guardia, ven el guardia. Uno, dos y tres. Le disparamos. ¡Corre, corre, 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 corre! Ok, hay que recargar, hay que recargar. Venirnos a la zona segura. ¡Vamos a la zona segura, amigos! ¡Vamos a la zona segura! Zona segura. ¡Uy, un chacho! ¡Un chacho! ¡Uy! Son iguales, miren. ¡Nos persiguen iguales! A ver, ¿el chancho será salvaje? ¿Serán chanchos salvajes? Pueden ser. Estos chanchos son salvajes. Pero es que quiero ver más animales. Pero es que si me eliminan, empiezo de cero. A ver, hola. ¡Uy, no! ¡Son chanchos tristes! ¡Mírenlos! ¡No! ¡Pobres, amigos! ¡Son chanchos muy tristes! ¿Y ahora cómo salgo de aquí, chanchitos? ¡Ayúdenme! Creo que voy a tener que dispararles, amigos. Ahora vamos a la una. A las dos. Y a las tres. ¡Corran, corran, 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 corran! ¡Nos vamos para otro lugar! ¡Me está persiguiendo! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Me atrapó! ¡No! ¡Efe! Y bueno, miren, lindos mataneros. Aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Déjame saber en los comentarios qué te pareció este juego. Si quieres que lo complete o si quieres ver todos los animales y los secretos, déjame saberlo en los comentarios. Y no te olvides de seguir escuchando mi canción Safari Party que suena así. Chaito, chaito, dijo Monchito. La fiesta empezó una noche sin control en el sol lo lógico. Safari Party, 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 Safari Party.